Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es. Ya sabéis que somos la primera tienda de auriculares de España y hoy os voy a presentar el modelo de Oppo, el Oppo PM3. Es una caja que tiene un aspecto muy premium, se nota ya por los colores y la forma en que está diseñada que es una caja con una muy buena imagen. Entonces lo que tiene en su interior es lo siguiente. En su interior vamos a ver una caja que está hecha en madera con un aspecto como os decía muy serio, muy elegante y además todavía dentro tenemos algo así como una tarjeta nupcial que ya os digo que el aspecto que tiene es la verdad muy atractivo que nos incluye el manual de instrucciones, la garantía y demás. Ya sabéis que lo tenéis en idioma español. Después tenemos aquí en esta bolsita de tela lo que vendría a ser el auricular con su funda de transporte. Como veis es una funda que como característica curiosa está hecha de textil, de tejido de pantalones vaqueros reciclados y esto lo vais a notar cuando vayáis a cogerla. Y en el interior de la funda tenemos lo que serían los auriculares, aparte de una bolsita que en esta bolsita lo que incluimos es muy sencillo, un cable jack principalmente para amplificadores y demás que es de 3 metros y un adaptador de 6,3. Pero además incluye otros accesorios como es un cable jack del típico cable jack de metro, metro y coma 2, un cable con micrófono para android y finalmente el cable con micrófono para iphone. Estos son perfectos sobre todo para llamadas, también para el control remoto, pasar canciones y demás. Bien, aquí tenemos lo que es el auricular Oppo PM3. Como veis es un auricular que tiene unas copas que giran perfectamente, muy fluido, con muy buena calidad de fabricación. Se puede observar ya de por sí que es un auricular cerrado, esto es que no va a permitir que nos afecten los ruidos del exterior ni nosotros vamos a molestar nuestro alrededor. Tiene una construcción que es excelente, buena calidad de materiales, está hecho en metal, como se puede observar en las terminaciones, está hecho en metal, además como suena también. Las almohadillas son en polipiel, pero es una polipiel de muy buena calidad, muy cómoda y aquí podréis observar el increíble grosor que tiene. Es realmente cómodo. Aparte hay que decir como dato, aunque ya se ha visto con los accesorios, que el cable jack es desconectable. Bien, luego hay que mencionar que es un 320 gramos, que es más o menos la media en este tipo de auriculares. Acerca del sonido, que es al final lo más importante de un auricular, el Oppo PM3 destaca porque tiene unos agudos suaves y unos graves muy normales y correctos. Ahora bien, su frecuencia más fuerte, importante y destacable son los medios, que suenan en primer plano y muy definidos. Esto es excelente sobre todo para aquellos que escuchan música vocal, que escuchan pop, rock, jazz y similares. Luego comparándolos con modelos similares, lo más similar sería el Audis Sign, ese sería el primer modelo, y el Bower & Wilkins P7. En comparación con estos, el Oppo PM3 tiene un sonido más neutro, por ejemplo el Audis Sign es más bajista. Luego teníamos el tema de la comodidad, que aquí es donde el Oppo PM3 sale ganador. Como os había dicho, son copas muy mullidas, y es que tanto el Bower & Wilkins P7 como el Audis Sign, por un lado el P7 tiene unas copas mucho menos mullidas, luego el Audis Sign te hace sudar bastante, se hace bastante incómodo, pero es que además el Oppo PM3 es el más cómodo de los tres. Es el más cómodo, sus copas son las más grandes y por ello nos va a resultar mucho más cómodo escuchar con él durante bastantes horas. Entonces, ¿a quién va dirigido el auricular Oppo PM3? El Oppo PM3 va a aquel, a quien quiera el mejor auricular portable del mercado. Es portable porque como veis se puede poner en plano y es muy fácilmente transportable, pero es que además componentes premium, muy buen sonido y el más cómodo de los modelos portables que he mencionado. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probar el Oppo PM3. Si tenéis cualquier duda o consulta, por favor, dadle al like, venid a visitarnos en Valencia. Lo tenéis disponible a 529€ en zococity.es y con envío 24 horas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.